El desplazamiento lingüístico ocurre cuando los hablantes abandonan su lengua por otra, ocasionando su extinción. Precisamente con el fin de compartir las posibles estrategias para revitalizar las lenguas originarias del continente americano, se realizó el Congreso Internacional Contacto, Documentación y Rehabilitación de Lenguas en Desplazamiento en Hispanoamérica, Desafíos en la Diversidad II. Básicamente reunir a especialistas, miembros de las comunidades, lingüistas, activistas que trabajan con lenguas que están en proceso de pérdida, de desplazamiento en toda Hispanoamérica para compartir experiencias, para discutir aprendizajes, plantearnos retos, plantearnos también qué pasa en este contexto en común que tenemos, por eso queríamos que fuera Hispanoamérica concretamente. En el Congreso se presentaron conferencias, plenarias, talleres, conversatorios y ponencias que analizaron los factores del desplazamiento de la lengua y el trabajo de comunidades en la documentación, revitalización y rescate del patrimonio lingüístico. Una de las ponencias impartidas fue amenazas que enfrenta la lengua de señas costarricense en su transmisión a los hablantes más jóvenes en edad escolar. El uso de dispositivos como los implantes cocleares y el poco reconocimiento del bilingüismo en el sistema educativo de primaria son algunas de las amenazas para esta lengua, usada entre la comunidad de personas sordas. Por otro lado, la carga de español en el currículo de los niños en educación primaria es grandísima. Ahora les estaba comentando que hay 10 lecciones de idioma español como primera lengua, como lengua materna de los niños oyentes, de nosotros los oyentes, y 7 lecciones más de español como segunda lengua. Eso hace que el niño sordo reciba 17 lecciones de español. Sin embargo, en el currículo escolar no está la primera lengua. No hay ninguna materia que se llame el ESCO. Otra de las temáticas abarcaron el desplazamiento de lenguas indígenas en Costa Rica y México. En el Congreso participaron académicos provenientes de países como México, Colombia, Chile, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, España, Francia y Alemania. ¡Gracias!